Este fin de semana se llevó a cabo la primera romería motera 2023 desarrollada en el Santuario Nacional del Cisne con la participación de aproximadamente 2.000 moteros del Ecuador y el mundo. Leonardo Guarnizo, procursor de esta actividad, nos brinda detalles sobre esta primera edición de la romería motera. Nosotros marcamos la diferencia que la hacemos en las motos. Entonces es una romería que ha aglomerado a hermandades nacionales, hermandades de Perú, Colombia, España, Argentina también están presentes. Posiblemente Chile también esté ya viajando. Entonces es una congregación de motociclistas que nos llevamos por el lema de todos somos un solo corazón. Y qué más bonito a que conozcan mi provincia como es Loja. Nosotros lo que queremos es rendirle homenaje a nuestra patrona de los ecuatorianos como es la Churona. Invitándolos a todos a que formen parte de Motoreando la Fe, un proyecto que viene en camino para grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas para los motociclistas, para los niños que salen ya con esa afición de llegar a subir en una moto. Por su parte, Angélica Chávez, motociclista de Ruta de Colombia, resalta más detalles sobre su visita a Ecuador y su participación en esta actividad religiosa. En redes soy conocida como, soy Angélica Chávez, soy una motoviajera de Colombia. Hice un recorrido muy bonito por el Ecuador, estuve en Ibarra, en Otavalo, fui a la capital, estuve en Papayacta, en El Puyo, ah, bueno, en El Tena, Gualaquiza, fui a hasta Vilcabamba, Loja, también estuve en Cuenca, recorrí lo que fue este, Río Bamba, El Quilotoa, fui a toda la costa y pues ese fue el recorrido que hice absolutamente todo el Ecuador. Primero recorrí mi país, pero luego me fui a descubrir y a conocer los lugares hermosos que hay en cada una de nuestra hermosa Latinoamérica. La verdad de la Virgen del Cisne sí había escuchado, pero no había ido al santuario de la Virgen del Cisne, entonces me motivó también venir a este evento porque es un lugar súper bonito por lo que ya he visto en algunas fotos y videos, y pues dije, no, hay que ir a conocer ese hermoso lugar y darlo a conocer también por medio de las redes. Con alegría y devoción muchos llegaron en sus motos y participaron de la Eucaristía, bendijeron los cascos y se encomendaron a la Virgen del Cisne. El proyecto Motoreando por la Fe es una actividad impulsada por la diócesis de Loja y se espera tener más ediciones de este encuentro con participantes de varios lugares del Ecuador y de Sudamérica. Para la Minga TV, informó Mabel Curipoma.